¡Gracias por ver el video! Identificarán las características de las tesituras de la voz masculina y femenina. La diferencia del sonido que emiten estos dos instrumentos se debe principalmente a la tesitura. La tesitura es el rango que existe en las voces e instrumentos a partir de sus características particulares. La palabra tesitura proviene del término italiano tesitura, que significa textura. Las voces tienen diferentes tesituras, de acuerdo con las características particulares de las personas. Por ejemplo, la edad y el género son características que pueden hacer variar la tesitura entre hombres y mujeres, y entre niños y adultos. La tesitura juega un papel relevante en las voces de los que se dedican al canto, ya que permite clasificarlos en diferentes rangos. Por ejemplo, bajos, barítonos, tenores, contraltos, mexosopranos y sopranos. Los integrantes de voz en punto son... Mariana, y soy soprano ligera. Vanessa, soy soprano lírico ligera. Sonia, y soy mezzosoprano. Yo soy Santiago, y mi amigo Luis. Somos tenores. Y yo soy José, y soy barítono. La tesitura es el rango en el que una voz se expresa sin dificultad, sin forzarse. Es posible que dicha tesitura varíe con trabajo y preparación. De ahí que la tesitura de cantantes profesionales alcance rangos más amplios. José, ¿nos puedes hablar algo al respecto de la tesitura de la voz? Claro, la tesitura es la característica que define el tipo de la voz, es decir, su color o su extensión o rango. No es necesario ser cantante para ser soprano o tenor. La tesitura es una característica natural de la voz. Solo es necesario cuidarla para evitar que se lesione.